A partir del día viernes, sábado y domingo, vamos a desarrollar el AVE Encuentro en nuestra ciudad. Nosotros contamos con una reserva, la Reserva Natural La Chinita, que es el puntapié para que los chicos que trabajan allí hayan participado de todos los AVE Encuentro. Y este interés que generó en ellos, se lo transmitieron a Claudia, nuestra Presidente Claudia Monjo, nuestra Presidente Municipal, y ella nos dio el visto bueno para que organicemos este AVE Encuentro, donde va a haber distintas actividades, desde talleres con profesionales de toda la provincia y la región, va a haber exposición de distintas áreas naturales, distintos especialistas y gente que le interesa todo lo que es avistaje de aves. Y también va a haber salidas a nuestra Reserva La Chinita, a la Reserva de la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza, es una reserva de usos múltiples, una reserva provincial, que es muy interesante. Nos gusta también involucrar, no solamente nosotros del Estado, sino también a las instituciones educativas. Y una reserva de la Laguna de Yacaré, una reserva privada que está comenzando con lo que es el avistaje de aves. Hace que es una actividad que va a nuclear a las distintas, gente que le gusta el avistaje de aves, profesionales. Bueno, nosotros más que contentos, como decía Carolina, somos Villa Guay Ciudad de Encuentro y para eso estamos trabajando, para tener distintos eventos a través del año que propicien la llegada de turistas a nuestra ciudad. Bueno, Ricardo Rigolier es guardafauna y fotógrafo también, fundador de AVE Guay Guay Chú. Bueno, ¿con qué nos podemos encontrar en Villa Guay? Nos vamos a encontrar muchos con nosotros mismos. Cuando descubrimos que nos gusta la naturaleza, que nos gusta hacer fotografías, que reconocemos la riqueza que tenemos los entrerrianos en este ámbito. Y sin duda que nos vamos a encontrar con un montón de pasiones. Está el que viene con su gran equipo y el que está iniciando con su libretita anotando en campo. Entonces, creo que esa gran fusión de saberes es lo que de fondo enriquece el AVE Encuentro. ¿Qué aves se pueden avistar así, a simple vista? De todo, de todo. Porque si te invito, vamos acá a la plaza y nos va a sorprender seguramente la plaza con aves que las imaginamos en el medio del monte. Pero de todo, Entre Ríos cuenta con un gran potencial, con casi el 40% de las especies que tiene el país. Estamos hablando de más de 300 especies que vienen acá. Y a veces ese número solo no dice tanto, pero si lo comparamos en el mundo, 286 especies registradas tiene Inglaterra, por ejemplo, un país. Nosotros tenemos solamente en Paraná mayor que ese número. ¿Qué es lo que tenemos en Paraná?